Mañana 11 de septiembre se estará dando una transmisión muy especial a través de nuestra pantalla hermana Viva Canal 33. Se trata de un evento directamente desde Corea, en vivo. Estamos hablando del Rally de la Esperanza Think Tank 2022. Para hablarnos de este evento se encuentra ya con nosotros Toribio Delora. Bienvenido a Nexnoticias. Buenas noches a todos los televidentes, a NEC TV Canal 21, por permitirme este espacio. Mi nombre es Toribio Delora, Secretario General de la Federación para la Paz Universal, que es un organismo con carácter consultativo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Lo que nos trae en este momento es una invitación a todos al séptimo rally de la esperanza por la promoción de la paz en la península coreana. Voces de liderazgo por la paz mundial bajo la convocatoria de la doctora Jaquia Hamu estarán compartiendo un importante mensaje en estos tiempos de dificultades, pero de esperanza. Unas a cientos de millones de personas. Será transmitido desde Corea a todo el mundo, a 190 países, con cientos de medios de comunicación, incluyendo Panamá, por Viva Canal 33, así como por internet en tv.paceline.life desde las 7 y 30 pm mañana sábado 11 de septiembre. Así que no se lo pierdan, será un verdadero festival artístico, un modelo de unidad interreligiosa donde parte de una red global de expertos de todos los sectores y campos comprenden grupos de trabajos explorando todas las vías posibles, no solo en una Corea unificada, sino un camino hacia una paz verdadera y duradera bajo Dios. Tendremos discursos del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, que tiene muy buenas relaciones con Corea del Norte, y tenemos también al expresidente de Trinidad y Tobago, Anthony Carmona, y entre otros líderes de renombre. Así que recuerden, mañana sábado 11 de septiembre a las 7 y 30 pm por Viva Canal 33, queremos aprovechar este espacio para invitar al presidente Laurentino Portizo que pueda participar en un futuro Rally de la Esperanza, en la cual podamos proyectar a Panamá en su rol histórico, geográfico y de paz, en un ámbito recíproco de ideas. Así que muchas gracias por permitirnos este espacio, los esperamos mañana. Perfecto señor Toribio, muchas gracias por brindarnos también esta información acerca de este Rally de la Esperanza. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.